Que onda gente como andan yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos Hoy les estaré hablando sobre Lenny Tavares y la información super valiosa que recién nos mostró Así que si tu deseas estar enterado ya sabes que debes de quedarte en el video Ahora si iniciamos Ahora si la verdad estoy bien emocionado porque recientemente mire una historia de Lenny Tavares En donde estaba felicitando a Paulo por sus cumpleaños Que por cierto si alguien no sabe hoy 12 de abril Paulo Londra se encuentra cumpliendo años Así que yo aprovecho este video para felicitar a Paulo y desearle lo mejor de lo mejor en su carrera musical Yo sé que las buenas cosas para Paulo recién están comenzando Es un jefe total y está haciendo su trabajo de la mejor manera Ahora pasando a lo que les dije al principio Lenny felicitó a Paulo y nos dijo algo muy valioso para nosotros Así que de una vez les digo que ya sabemos cual es la fecha en la que sale Home Room El primer álbum de Paulo Londra Así que el mes en el que sale Home Room es mayo Pero con saber el mes la verdad yo me emociono demasiado Ya están avisados mayo de 2019 Paulo vuelve a cambiar el juego de la música Así que pues nada Espero que esta data les sirva de mucho Nos vemos en el próximo video A ver hay este chamaquito de aquí que les tiene la presión bien metida Y está de cumpleaños Happy birthday y cabrón Te quiero con cojones Paulito que sale en mayo con el disco Juntos Juntos K Gracias.